Jefecitos, jefecitas, antes de nada, antes del vídeo os tengo que decir que estamos a 7500 subs, nos quedan 2500 para los 10.000, para los 10k, hashtag Dani10k para la meta de los 10.000, estamos a 3 cuartos conseguidos de los 10.000, entonces estamos ya a finales y principios de septiembre, finales de septiembre, principios de octubre, a ver si podemos llegar a finales de octubre a los 10.000. Ánimo chicos, compartir a tope, seguir comentando como estos días, todo el amor que me estáis dando. Por cierto, la ronda de saluditos para el próximo vídeo, ¿vale? Os quiero. ¡Muy buenas a todos, jefecitos, jefecitas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Valkraft Z4 y hoy estamos aquí con Ronald que está en el agua y con Sully. ¡Hola! Adiós, es verdad, se me ha olvidado deciros que tenéis que taparos los oídos cuando Sully salude porque nos deja sordos. Pues bueno chicos, hoy vamos a avanzar cositas de mods, ¿vale? Que toca, que toca, al menos una pequeña parte, lo tengo todo, todo casi preparadito, ¿vale? A ver, antes de nada voy a coger esto, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, vale. Y nos vamos a craftear una manzana negra, ¿vale? Y nos vamos a craftear un libro, madre mía, madre mía. Y un libro. Y ahora ¿sabéis qué nos vamos a buscar? ¿Qué? 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 Dime, dime, dime. El amor de la vida. No, un cerdo. O sea que hay que buscar un cerdete. En la zona de la abisal. En la zona de la abisal, sí, por allí, ¿no? La negra. Claro. A ver, tengo, espérate, que no tengo comida y no me quiero comer la manzana negra. Porque da muchos nutrientes y no los quiero. ¿Alguien quiere una manzana negra? ¡Yo! Pero te la vas a comer, ¿eh? Vale. No, sí, no tengo comida. A ver, no te preocupes, yo te doy una manzana negra, compañero. A ver, esto por aquí. Ya verás tú qué poderes te da. A ver. A ver, toma, compañero, a ver. A ver, tómatela, que lo quiero ver. No, negra como tu alma. Eh, no, como mi corazón. Como su mente. Como su conciencia. Lo malo es que ahora voy a tener una tumba por aquí de Ronald. Mira, decía que no tenía comida y míralo, tiene manzanas. ¡Hala! ¿What? Como suenó al final. Uy, espérate, que a lo mejor puedo aprovechar. Sí, recuperé. ¡Uy, me lo da! Mira, ya no tengo que buscar un cerdo. Ronald me sirve como tal. Vale. Gracias, Ronald. Me has ahorrado un viaje inútil. Bueno, oye, pues nada, ya tenemos el libro. Mira qué bien, mira qué bien, eh. Fíjate. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos? Que Ronald es un cerdo. Eso lo ha dicho Sully. Y tanto, eh. A ver, ahora me falta. A ver si me acuerdo cómo era esto. Espérate. Necesito hierro. ¿Por qué no tengo hierro ahí? Me ha desaparecido hierro, eso no me gusta. Sully, ¿qué haces en mi cama quitándome mi spawn? No, estoy acostado. ¡Ay! Estoy acostado así, mira. Así. Oink, oink. Con esto. Mira, mata al cerdo. Mata al cerdo y te doy una de hierro. Vaya, el cerdo, el cerdo ya no suena como oink, oink, ¿sabes? Raya. No, que mi hitbox aún es de dos por dos. Vaya. Don't leave me, no. Bueno, cuando quieras, Rona, me puedes quitar las tumbas de mi casa. Bueno, lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda. Toma, una de hierro. Gracias. De nada. Ah, no, sí, claro. Hombre, a ver. Yo te he dado a ti una manzana y te la has comido. No tengo la culpa. A ver, no me distraigáis que si no me pierdo. Vale. A ver, espérate que me acuerdo yo cómo era esto. Esto por aquí, esto por aquí. Así, la manzana, el argen, el spike. Vale, pues así es como lo tengo, ¿no? A ver. Hierro debajo, esto arriba. Ah, vale, me da 16. Voy a hacer dos más. Vale, y nos ponemos esto aquí. Sully se aburre con mis vídeos. No hace falta que me llame aburrido ya directamente. Y necesitamos arena. Arena y hacer cristales. Sí, perseguir al cerdo ha sido muy cansado. No sé, pero, Rona, hijo, ¿dónde has ido, tío? Parece que no tienes ganas de venir. No, 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 ya estoy llegando, ya estoy llegando. ¿Pero dónde estás, hijo mío? ¿En el hostal? ¿En Cuenca? ¿En Madrid? ¿En Colombia? En Colombia, Colombia. Ah, vale, bueno. A ver. Eh, vale. Pues su corazón no. No, mi corazón no. Mi corazón es frío y negro. Tú lo has dicho antes. Ponemos esto aquí y unos spikes. Vale. Y tenemos el loot extractor. Vale. ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Yuhuu! Vale, el porno. ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! Si quitas la tierra, te irá más rápido, Rona. Consejo que te doy. Si quitas la piedra, la tierra te irá más rápido. Eh... Pero el aturo es terreno. Cristal. ¿Cuánto? Espérate, me estoy perdiendo. No puedo hacer tres cosas a la vez. Ha quedado claro. Ha quedado claro. No bueno, ¿qué? Vale. Duli, que lo distraes. Me voy a hacer esto y uno de hierro. No, espérate. Madre mía, Dani, ¿cómo era? Si lo acabas de hacer. Madre mía. ¿Cómo era? Si lo acabo de hacer. O sea, es alucinante que lo acabo de hacer y no me acuerdo. Es que eres así de genial. ¿Lo has visto? Bueno, vamos a hacer otra cosa. Muy bien, Zuli. Luego soy yo así de genial. A ver. Que me contagia. Claro, claro. Me voy a alejar porque me contagia. Vale, cristal. Y una piedra. Vale, cristal. Ah, vale, los tres de spike. Vale, pues yo porque he hecho tres mil spikes. Y una piedra. Tengo uno, dos y tres. ¿Qué haces, cristal? ¿Qué haces con un bebé? Ah, no, pensaba que era un bebé. Digo, ¿qué haces tú ya con un bebé, hijo mío? Vale, y estas dos las vamos a juntar y nos vamos a hacer una de diez mil, otra de diez mil y juntamos la de diez mil y nos hacemos una de veinte mil de sangre. Ya directamente veinte mil de sangre, ¿vale? Y ya tenemos la aguja. Hacemos click sin derecho y nos la vinculamos a nosotros. Y ahora vamos a matar este calamar. Vale. Y me da ciento cinco de sangre. Así que vamos a irnos de cacería, chicos. Vamos a irnos de cacería. Vamos. Aunque por aquí he escuchado una de estos de zombies. A ver, vamos a hacer una minicueva temporal y ahora taparé. Primero porque me está poniendo nervioso que hayan zombies aquí al lado de mi casa. A ver. Gracias. De nada. Vale, a ver. ¿Tengo pico? Yo tengo pico si quieres. No te preocupes, compañera, que yo tengo pico. A ver, se oye por aquí. A ver si me sale el mapa de la cueva. Estoy cerquita, lo oigo cerca. Hombre, Rona, compañero, no te pongas en medio que te voy a pegar. Tú con la panzana. No estoy ni suficiente, ¿no? No. Están por aquí, ¿no? Sí. Deben estar acá cerca. Vale, 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 vale. Vamos con cuidado, vamos con cuidado. Ostras, 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 ostras. Uy, un zombie con arco. Espera, espera, que se pegan, que se pegan. Ah, que se les hace. Vale, vale. A Ronald le gusta morir. Lo estáis viendo que a Ronald le gusta morir. Mira, hay una espada de hierro. No, de piedra. ¿Sí, seguro? Sí, de piedra. Ay, mira que bien, más Dagen. Vale, alguien se ha vinculado a algo, ¿no? Por lo que veo. Vale. Esto te lo dejas aquí, esto te lo dejo. Bueno, lo agarro y te lo... ¿El qué? Te lo paso, ahorita te lo paso, ahorita te lo paso. Tranquila, quédatelo, no te preocupes. No voy a perder, voy a coger... Ya que estamos aquí, vamos a coger el hierro. Vale, veo que tenéis antorchas. Yo veo por aquí que hay una lava, marvul... Aquí sigue más la cueva... Pero no lo entiendo, ¿eh? Porque hay iluminación. Vale, vamos a hacer otra cosa. Por la lava. No tengo antorchas. Vale. Toma, toma, toma. Yo creo que con esto no se ilumina. A ver. Vale. En todo el sitio del medio se tiene que bajar, vale. Vamos a iluminar más. Vale, ahora aquí la señorita también me pone más antorchas. Vale, pues iluminamos todo esto y lo vamos a tapar. No necesito... ¿Vale? Así no me aparece... Tanta cosa. Exacto. Vale. A ver... Pues tirar para arriba. Voy, voy, voy. Así voy cerrando yo por aquí. Lo voy a cerrar así. Aquí. Un hueco, otro hueco, otro hueco. Voy a poner eso en toche. Vale, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Aquí, por aquí. Perfecto. Bueno, creo que hasta me sobra tirar piedra y todo. Vale, voy a coger la grava, la voy a aprovechar. Vale, y ahora la tierra que la tengo aquí. ¡Hala! ¡Esto! Se acabaron los mobs. Bueno, como veis... Madre mía, sordera de Zully, por favor. A mí se me buguea el mármol este. Se me ve transparente. Puedo usar lo de X-Ray. Puedo usar lo de X-Ray, ¿veis? Veo la cueva de aquí abajo ahora mismo. Eso está muy bien. Diamante no veo. ¡Hacker! ¡Castigo, castigo! Es por el Optifine, compañero. Pues nada, vamos a lo que hemos dicho, a matar mobs. Vale, vamos. ¿Dónde tengo lo de la...? Zully, antes que se me ha caído. Ah, nada. Vale, no, no. No, no pensaba que se me había caído. La gema negra. Ah, vale. No pensaba que se me había caído la jeringuilla. Pues vamos a darnos una vuelta, vamos a coger sangre, que la vamos a necesitar. Vale. ¿Qué es aquello de ahí? Ah, una lámpara. Madre mía, qué susto. Aunque por aquí creo que... A ver qué nos sale, ¿no? O sea... Vamos a ir con cuidadito. ¿Tienes leche, por si acaso? Bueno, bueno. A ver... Sí, 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 yo llevo. El pollo me vale, creo. Zully. ¿El pollo cuánto da? Me das comida. Madre mía, el hombre de la comida. Pero hazte un huerto, compañero. No. ¿Cómo que no? Lo que te sobra me lo regresa. ¡Ay, madre! A la otra, ¿sabes? ¡Muala! ¡Ostras! Vaya, una hueva. Bueno, pues ahora no me van a aparecer 50.000 mobs. Por aquella zona no voy a ir. Calla, que ahorita capaz que sale un dragón y nos revienta la vida. Eh... No me seas gafe, ¿vale? Ojo, pero daría harta sangre, ¿eh? Sí, claro. Matándolo tú. Con una espada de hierro, una pechera de cuero y no sé qué de madera. Pues... No vamos a tener suerte, no vamos a encontrar ningún mob. Es que aquí ya estamos generando demasiadas entidades. Y ya no aparece nada. Bueno, pero al menos ya es irnos a buscar gente y a matarlo directamente. O igual los mato a vosotros. Dale, dale. No, 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 no se te ocurra, ¿eh? ¿Por qué no? Tengo 80 niveles. ¡Oh! ¿What? ¿80 niveles? Voy a tener que hablar con el administrador. Estás haciendo... Los hacks. Algo con los hacks, compañera. Ah, no. Si quieren saber por qué tengo 80 niveles. Eh... Ya sabía yo que me iba a hacer spam. Ya sabía yo que me iba a hacer spam. Madre mía. Ya te digo. Pues nada, vamos a hacer... Y si matas a los nenúfares, ¿no te robás? No tengo ganas de... Por los nenúfares que ya perdí tres vidas gracias a ti. Aquí la señorita muere por unos nenúfares y luego tres nenúfares a por mí, ¿sabes? Así que flipando. A ver, esto... ¿Me estás robando huevos, Ronald? No. Lo iba a conseguir para crear huevos... Para crear pollos, pero no. Yo ya no cojo huevos para crear pollos. Yo los alimento. Ay, que alguien va a morir otra vez. Por tercera vez en el vídeo. A ver. Tercera, así. Que me distraéis, que me distraéis. Y no hago lo que tengo que hacer. A ver, quiero hacerme una botellita. Vale, creo que era así. Creo que era vacía. A ver si no me acuerdo mal. A ver. A ver, que yo las teclas me lío. La botellita. ¿Qué es la botellita? Vale, con azúcar. Botellita con azúcar. Azúcar, 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 azúcar. Ya. Ya. Vale. Y ahora, chicos, ¿queréis ver magia de verdad? A ver, a ver, a ver. No, no, a ver, a ver, ¿qué? Mírate al cielo. Ok. Mírate al cielo. Y prepararsos para la tormenta del siglo. O, tal vez no. O, tal vez no, compañeros. A ver si me acuerdo yo cómo era esto, que ahora no me acuerdo. Este no, este no, este no. ¿Cuál era? Pero, ¿por qué nunca me salen bien las cosas? ¿Por qué le salen bien las cosas? La monquesa. ¿Esto no? Voy a ir con Tegra. A ver, tengo que... What? What? ¿Pero por qué no me deja? Ah, no, que este está empezado. Me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo, me estoy perdiendo, me estoy perdiendo. Y me estoy poniéndome nervioso. Vale, yo sigo viendo el cielo. Sigue mirándolo, sigue mirándolo, compañeros. Sigue mirándolo, que en breve está ahí. Vale, vale. What? Pues no, no me deja. Yo juraría que esto me dejaba. ¿Acceder? ¿No me deja acceder? Pues no sé, preguntaré a ver si es que pasa algo o qué. Porque no lo entiendo. Esto tendría que meterle yo la botellita aquí. Y me tendría que dar una esencia. Y no me la está dando. Ay, que es mago, que es brujo. Claro, hombre. Uy, el mago chafa. Claro que tengo. Pues como que... Uy, cuida con el chafa. Yo tengo el sol. Estoy machucado. A ver, el container. Esto aquí. Esto aquí. Pues no me deja. No me deja, 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 no me deja. ¿Por qué no me deja? A ver, compañero, ¿por qué no? Porque no es de día, porque no hace sol, porque tal vez sea de noche y por eso no sea el problema. Ya es de día. Bueno, son las cinco y cuarto de la mañana. O sea, ¿quieres esperar a que salga el sol por completo? Eh, sí. Vale. A ver. Vale. Teoría, en teoría ya sería el sol completo. A ver. Ahí viene, ahí viene. Está amaneciendo. Pues va a ser que no. ¿What? ¿Pero por qué? Pues nada, me quedo sin yo si... No, no, espérate. Ahora, ahora, mirad el cielo, chicos, mirad el cielo. ¡Lol! ¡Lol! He dicho que miréis el cielo. ¡Sí, sí, Lola! ¡Ay, qué bonito! ¿Qué ha sido? ¡Has provocado lluvia! ¿Y queréis ver otra cosa? Sí, 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 sí. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lol! Y se hace de sol, de día, bueno. ¡Lol! ¿Eh? He tenido un pequeño fail, ¿vale? Ha sido memorial, ha sido... ¡Ay, que lo tengo que lanzar! Y ya está. Pues nada, chicos, por aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Pues nada. Debajo, en la descripción, tenéis el link de estas dos personitas. El cerdete Ronald y la suicida Sully. Así que nada, espero que le vayáis a dar mucho amor. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo directo o lo que sea. ¡Un saludito y adiós! ¡Bye! Ripoído, Sully.